Bueno, aquí estamos con Miguel Cabrera en entrevistas con el deporte, en una mojada entrevista. Miguel, hemos tenido que cambiar cuatro veces el lugar, pero llegamos aquí ya bajo techo, al lugar de práctica de bateo. Y qué placer estar aquí contigo, Miguel. Cuéntame cómo te sientes en esta campaña, en esta pretemporada. Oye, me siento bastante bien, me siento bastante bien físicamente y yo creo que esta es una temporada larga para mí y para el resto de mis compañeros porque de ganar la Serie Mundial el año pasado estamos defendiendo un título, aunque no somos los favoritos de nuevo, pero tenemos casi el mismo talento que tenemos el año pasado. Y si conjugamos esa pieza como la conjugamos nosotros, podemos hacer una cosa muy bonita la que hicimos, como el triunfo de ganar una Serie Mundial. Miguel, es muy difícil pedir más a veces cuando se alcanza todo, ¿no? Campeón con los Marlins, Serie Mundial, tu anillo, eso es muy importante. También llegas a Venezuela con los Tigres de Aragua, ¿no? Cuéntame un poco qué puedes pedir de más este año porque será algo de números, a lo mejor en tu bateo. No, yo quisiera que, ojalá que todas las temporadas que tuviera mi cara fueran así como las del año pasado. Pero tú sabes que eso se lleva de mucho trabajo y un poquito de suerte si se tiene el equipo. Y yo quisiera que no consolide ese título a mi corta carrera, quisiera conseguir más títulos y que Miguel Cabrera se escuche por muchos años también. No es que el primer año que llevo a Gran Delega, no no seré mundiales ya, sino que tengo que trabajar más de lo que trabajé el año pasado para así conseguir de nuevo las cosas que son importantes en la carrera profesional de uno. Estás ahora considerado el gran talento de Venezuela, con los grandes del vehículo que tiene tantos años. ¿No crees que ha sido muy rápido todo? Bueno, sí, yo creo que las cosas a mí me han llevado bastante rápido. Lo doy gracias a Dios por eso, pero así como te llegan las cosas rápido, tú tienes que saber aprovechar, tienes que saber aprovechar las oportunidades que se te ponen en el camino y tratar de ese chance que te dan no es aprovecharlo, sino de darlo al máximo y tratar de que las cosas, como te llegan rápido, no tratar de acelerarte a la hora que te llegan, en ese momento, sino tratar de hacer las cosas calmadas y de vida como se tienen que hacer. Yo creo que lo más fundamental para mí y lo más emocionante fue cuando ganamos la Serie Mundial, el último año que hizo yo fue el que, yo creo que eso fue una de las cosas que me ha impactado en la carrera, de ser campeón del mundo, de ser campeón de una Serie Mundial y de no ser favorito. Miguel, ¿a quién le dedicaste ese triunfo en ese momento? Bueno, yo creo que a mi familia, a mi esposa, yo creo que eso le dediqué al trabajo que hizo mi papá y mi mamá, de que trabajaron conmigo de pequeño, me ayudaron, me dieron las cosas buenas que se tienen que hacer en la vida y gracias a ese apoyo que ellos me dieron y a mi esposa, yo creo que se vio a eso y yo se le dediqué fue a ellos. ¿Cómo estuvo ese pique con Luis Castillo? Porque primero que hacen una gran dupla, ¿no? Pero llega, eres campeón con los Marlins, él es campeón en Dominicana, tú eres campeón con los Tigre de Aragua, llega a la Serie del Caribe, ¿no? Donde ahí no pudiste obtener la tripleta. Bueno, sí, como te digo, él corrió más suerte conmigo de que ganara la Serie del Caribe, pero yo creo que hicimos un buen trabajo, no era el trabajo que nosotros mismos esperábamos, pero ellos tenían un buen equipo, no hay que negarlo, estaban complementados muy bien, pero a la que esa Serie del Caribe que tuvimos nosotros y completamos un buen equipo, podamos hacerlo por muchos años más y que Venezuela consiga un título en la Serie del Caribe, que es muy importante para nosotros también. Miguel, ¿a quién admiras como pelotero y quién ha sido tu meta, tu horizonte? Bueno, siempre he admirado a David Concepción, pero me gustó como jugar a la pelota a Eduardo Guillén, y yo creo que como fui compañero de Fuerza Mico el año pasado, y me dijo unas cosas de que el pelotero cuando llega a Grandelía no la ve, me aconsejó, me llevó de la mano y quisiera que la carrera mía fuera como la de él, una carrera triunfante y ya ahora es un mani de Grandelía, y a un ejemplo para Venezuela y para el talento venezolano, que las cosas si uno se las propone uno las puede alcanzar. No desaprovechar la oportunidad es lo primero que pensé cuando llegué a las Grandes Ligas, no tanto pensar en el fracaso, sino pensar que la oportunidad no te la dan dos veces, sino que te la dan una sola vez, más que todo en este medio de la pelota, que hay demasiados peloteros, están saliendo demasiados peloteros buenos, y ahora que están saliendo le están dando más oportunidades de llegar más fácil a las Grandes Ligas. Yo creo que uno de los pasos más difíciles de uno es establecerse, y eso es lo que yo me he tratado durante los CISO cuando estuve en Venezuela, jugando la temporada en Venezuela, de que este era el año mío de establecerme, de que siguiera ese trabajo que hice el año pasado para así consagrarme como un Grandelía venezolano más. ¿Te veremos en la pelota venezolana? Si yo quiero, de todo depende, si no vamos a otro playo, ellos me lo dijeron, yo creo que si vamos a otro playo es muy difícil que yo venga a Venezuela, para así ellos me lo dijeron, que descanse más, pero eso no cae la duda de que yo siga jugando en Venezuela, siga jugando como a mediados de diciembre, y si el equipo se ve bien, jugar unos playo, y si no, ¿por qué ayudarnos entre nosotros mismos para conseguir otro título en Venezuela? Pero yo quisiera seguir jugando en Venezuela, esa liga me ha ayudado mucho, me ha ayudado a desarrollarme, yo quisiera desarrollarme por completo, y siguiera seguir trabajando para así mejorar cada día más. Bueno Miguel, gracias por la entrevista, Miguel Cabrera, la superestrella venezolana, aquí en los propios campos de Florida, de este estado que está lleno de latinos, pero cómo triunfa los latinos, y cómo es el caso también de Miguel Cabrera. Tu despedida, gracias, mucha suerte. Bueno, gracias a ti, gracias a todas esas fanaticadas que apoyan bastante al pelotero venezolano, y al vejo venezolano, ojalá que se desarrolle una pelota bien bonita en Venezuela, y que sigan saltando a la liga de las mayores manos. Gracias. Gracias.